Una amnistía amplia, absoluta e incondicional para quienes participaron en delitos políticos y comunes cometidos por 20 o más personas antes del 1 de enero de 1992, reza el artículo 1 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, ley que tres personas han demandado que sea derogada, recurso que la Sala de lo Constitucional ya admitió. Pero para el exmagistrado de la Sala de lo Penal, Ulises del Dios Guzmán, la demanda admitida es una posible maniobra de naturaleza electoral. Porque la izquierda sabe manejar mejor este tema y sacarle rédito, cuando en realidad este es un punto de interés nacional. Además, para el exmagistrado no hay inconstitucionalidad alguna en la ley. No es inconstitucional porque eso ya fue resuelto, de modo tal que no podemos estar nosotros resolviéndolo ya resuelto por la misma Sala de lo Constitucional en una demanda anterior. Agrega que por razones de naturaleza jurídica ya no hay responsabilidad que perseguir, no así para uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz. Las responsabilidades penales que se podían derivar de este tipo de delitos ya algunas de ellas, o la gran mayoría, ya prescribieron. Es decir, que ya transcurrió el tiempo suficiente como para que ya no puedan reclamarse a través de la acción penal. Entonces no se trata de ir a abrir heridas que están cerradas, las heridas hay que cerrarlas y la forma de cerrarlas es con tres cosas. Primero, estableciendo la verdad. En segundo lugar, haciendo justicia. Y en tercero, una cuestión fundamental es que es reparar el honor de las víctimas. Esto demuestra opiniones encontradas entre los exdirigentes del FMLN. Para el exjefe militar Juan Ramón Medrano, la ley de amnistía fue uno de los pilares con los que se construyó la democracia. De acuerdo en que la ley de amnistía fue fundamental para que a ambos sectores depusieramos las armas y considero que debe ser tratada con mucho cuidado, que no debe ser utilizada en función político-electoral, sino que debe ser visto esto como que los salvadoreños tuvimos una guerra, hubo 80, 100 mil muertos, que esos muertos hay que respetar su memoria, pero que también necesitamos ver el país hacia el futuro. La Sala de lo Constitucional ha pedido a la Asamblea Legislativa que se entregue un informe de la formación de ley en 10 días. Linda Rivera, TCS Noticias. ¡Gracias!